Y tu alimaña, con mucha maña, llega el mostrador Saca su cuchillo, sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Parte final de nuestro programa en la tarde de hoy De Rojo Cardenal Hoy de Rojo Cardenal, por cierto Los jugadores de los Leones del Caracas han iniciado una campaña Atrás de sus redes sociales Invitando a la fanaticada a que lleven pañuelos El día del primer juego allá en el universitario Pañuelos blancos y amarillos Para así entonces que el estadio se vea de los colores de los Leones del Caracas Veía a Félix Pérez diciendo Bueno, lleven la franela blanca de los Leones del Caracas Si no la tienen no importa, pero llévense sus pañuelas No todo el mundo tendrá la camiseta del equipo Pero es una buena iniciativa, una gran iniciativa De estos jugadores Una iniciativa que nació ahí, a través de las redes sociales Y fueron Guzmán, Félix Pérez Todos los jugadores que tienen en su cuenta en Instagram Su Twitter, Alex Cabrera Alex Cabrera no, Cabrera, el hijo de Alex Cabrera Diciendo que llevaran entonces pañuelos amarillos y pañuelos blancos Veremos si el viernes entonces Son influencers La fanaticada les va a hacer caso Y además por lo menos veía a Jesús Guzmán que tiene bastantes seguidores por las redes sociales Y conversan mucho por ahí por comentarios con cada uno de los fanáticos Y vemos ahí el alcance Bueno, el viernes nos daremos cuenta del alcance que tienen Bueno, acá en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez Se usa mucho lo que son las banderas Eso ha sido una de las banderas De nuestro estado de la área en materia de béisbol Donde también están las gorras gigantes Que aparecen en las gradas Que anteriormente aparecían en lo que llamaban bancos Y ha sido parte de esa idiosincrasia Que ha tenido el fanático del béisbol venezolano Cleider Ferreiro es nuestro invitado Cleider, ya finalizando Se creó un carnet para niños desaparecidos En este caso en la procesión Pero sirve esto también para eventos como la serie del Caribe Claro, nuestra gobernadora Carmen Meléndez Pensando en los detalles que pudieran escaparse De la seguridad integral de la serie del Caribe Diseñó, ordenó el diseño Pues ella lo hizo a mano alzada en un papelito Y nos entregó esa idea inicial Yo quiero esto Ajá, quiero algo como esto Entonces ordenó que se diseñara un carnet de seguridad infantil Pensando en la seguridad integral de los niños, niñas Y algunos adolescentes Que por ejemplo tengan algún tipo de condición Digamos Cognitiva que no le permitiera Identificarse plenamente Bueno, se diseñó el carnet Se le pasó Ya hizo varias correcciones Hasta que llegamos al diseño final Y este carnet se implementó En periodo de prueba En la Divina Pastora Que nos generó como buen resultado Que de 41 niños extraviados 27 de ellos cargaban su carnetcito Y fue inmediata la devolución a sus padres Ahí estaban los detalles Y se contactaron a los padres Los padres llegaron a la tarima Onde estaban los niños Efectivamente Se hizo la entrega El retorno del niño a su núcleo familiar Los otros casos se canalizaron Colocando el BEM 911 Como teléfono de enlace Siempre la norma internacional Aquí era antes solamente el 171 El 171 sigue activo El número telefónico Sin embargo Pensando en estos compromisos internacionales Como la serie del Caribe No hay otro país del mundo Que tú marques 171 El resto de los países del mundo El teléfono de atención de emergencia Es 911 Entonces Nosotros Por orden de la gobernadora Activamos el 911 De manera inmediata Apenas llegamos al gobierno regional De esta manera La gente llamaba 911 Y decía Mira se me trae un niño ¿Cómo se llama? Fulano de tal ¿Qué edad tiene? Tal Ah señora Está en la tarima tal Diríjese a tal tarima Y la gente iba Y si efectivamente Se reencontraban con su Es decir ¿Fue todo un éxito este carnet? ¿No se le va a perfeccionar O mejorar algo para la serie del Caribe? Funcionó muy bien De hecho pasó la prueba Este es el carnet Que va para la serie del Caribe Aunque No es un evento De tal magnitud De igual manera entonces Claro Pero fíjate No solamente Tienen que visualizarlo Así que fue lo que de repente Nosotros no vimos Y que la gobernadora Como mujer Como madre Si vio No solamente tienes que visualizar El hecho de estar en el estadio Dentro de los juegos Sino que hay eventos Conexos Está la visita En la flor de Venezuela De lo que es el museo Del béisbol Que se está trasladando Desde Valencia Hasta Maracay Para esos días Están los actos Y eventos culturales En el paseo Juan Guillermo Y Barren Están las visitas A los monumentos Y Sitios turísticos Del estado Lara Donde está No solamente El manto Mariano El manto La pastora La flor de Venezuela Sino que además de esto Pudiera Algunos visitantes Ir por ejemplo A un balneario Y extraviarse un niño ¿Me entiendes? Entonces visualizando Que otras personas Vengan a visitar Nuestro estado Y que traigan niños pequeños Y en alguno de estos Movimientos Conexos A la serie del Caribe Se puede extraviar un niño Pues tiene su carnet De seguridad infantil allí ¿Cómo van las investigaciones Ahora que hablamos De este caso De la divina pastora Con la agresión Que sufrió ese día La gobernadora Del estado Lara Sí, bueno Nosotros vimos una rueda De prensa Por intrusiones De la gobernadora Nosotros estuvimos allí Allí Mostramos que hay Seis personas detenidas Quienes asumieron Pues que sí Que efectivamente No solamente Porque ya tenían Que asumirlo Porque aparecen En los videos Sino que además De eso Pues lo asumieron Sí, es verdad Yo lancé No como dicen Las redes sociales Que están presos Por lanzar mandarinas Lanzaron piedras Causaron daños En los vidrios De la camioneta Causaron daños En la estructura De la carrocería De la camioneta Pero además de eso Lesionaron personas O sea Del equipo de seguridad Hay personas Lesionadas por Objetos contundentes En este caso Piedras ¿Qué ocurre con esto? Esto es algo Primero que está No solamente contemplado Como ya decíamos En la ley del odio La violencia Y contra el odio La violencia Y la discriminación racial También en la ley De violencia de género Pero además de eso Forma parte Del código penal Esos son lesiones A personas Eso es un ataque Con objetos contundentes Obviamente Que estas personas Deben ser detenidas Y puesta a orden A la justicia Están presos El resto De la investigación Continúa Hay otras personas Ya Identificadas en video Que se está procediendo A su localización A su búsqueda Para poner las órdenes Del Ministerio Público Clayder Ya para finalizar ¿Acciones que tomará El FAES en los últimos días? En los próximos días ¿Qué ha tomado? No, bueno Te puedo decir Que se han sido neutralizados Una banda El día de ayer Una banda de toyoteros Dedicada al robo De toyotas En el estado Lara Específicamente En Barquisimeto Tres de ellos Que vivían en el jefe El jefe de la banda Que vivía en San Felipe Estado Yaracuy Fueron neutralizados Una vez que Al llegar las comisiones Se enfrentaron con las comisiones Y como siempre lo decimos En todos los programas El FAES tiene detenidos Personas detenidas ¿Quiénes son esas personas detenidas? Las que no se enfrentan Las que por lógica Dicen Llegó el FAES No tengo chance No me enfrento Me rindo Esas personas son detenidas Y puestas a orden En el Ministerio Público Si la persona Una vez que llega el FAES Comete el graso error De enfrentarse A una fuerza De acciones especiales Aun cuando se le prestan Todos los Primeros auxilios Y se trata de salvar la vida Y se traslada Al nosocomio más cercano Lo más probable Es que pierda esa batalla Y sea neutralizado Para siempre Es decir que el FAES De entrada No es que llega Acabando con la vida De los delincuentes Por eso es que el FAES Tiene tantos detenidos El FAES Lo que pasa es que La noticia de primera página Es el delincuente abatido Pero el FAES Tiene un montón De detenidos De operaciones Que se han hecho También en zonas De alta peligrosidad Con delincuentes De alta peligrosidad Que están presos Pero esos Fueron más inteligentes Que el resto De los delincuentes Esos no se enfrentaron Crayer En una de las visitas Que tú tuviste acá Nos decías Que te trazaste Como meta Cuando llegaste Al estado Lara Acabar con el alto Grado de peligrosidad Que había en la Sábila ¿Cómo vas con ese caso? Bueno, fíjate No recordaba ese tema Pero fíjate que La Sábila Después de tantos años Tantos años Este año 2018 Realmente pasaron Unas navidades tranquilas Y tuvieron quizás Su primera noche buena Sin disparos al aire Sin heridos Sin apuñalados Sin nada que tenga que ver Con violencia Dentro del territorio De la Sábila Y vamos a seguir avanzando Vamos a seguir Este Pacificando ese territorio Consolidando la paz Pero fíjate Estaban estos toyoteros Ahí en la Pero eso es el jeve Ah, en el jeve En el jeve En el jeve O sea que en la Sábila Ahora no creen estar No creen tener allí Parte de No En la Sábila Claro que quedan delincuentes Y los delincuentes Saben Quienes son Y saben que nosotros Sabemos quienes son Y saben que más temprano Que tarde estaremos ahí Capturándolos O neutralizándolos Ojalá que se entreguen Y Pero van viendo de reojo Y portándose ahí Medio bien Pero el tema es que Pero el tema es que Los delincuentes De más alta peligrosidad Que habían en la Sábila Hoy en día No existen ahí Agradecido Cleider Gracias por tu visita Cleider Cleider Ferreiro Secretario De seguridad ciudadana En nuestro estado Lara Nos acompañó hoy En diálogo abierto Nos vamos Será entonces hasta mañana Cuando nuevamente Estaremos con todos ustedes Cardenales Leones Así es Daniel Hoy a las 7 de la noche Comienza el primer encuentro De la gran final Entre Leones Del Caracas Y Cardenales Quedan solamente gradas En el estadio Si no llega a conseguir Ni siquiera gradas O no quiere ir a gradas Entonces vaya al obelisco Y apoya ahí el equipo En la pantalla gigante Y en todas las actividades Que le tienen previstas Desde el gobierno Del estado Lara Buen provecho Buen provecho para todos ustedes Será hasta mañana Ya todos saben Que no tenemos rivales Dale, dale, dale Dale, Cardenales Dale, dale, dale Dale, Cardenales Chequea la bola Que le hagan